Pero ya estamos cómodamente en el living porque ya tenemos invitados, ya estamos con una de nuestras columnistas acá en el piso. Estamos con la licenciada Laura Valverde. ¿Cómo estás, Laura? Bienvenida. Hola, Marco. Espectacularmente bien. ¿Bien? ¿Cómo te va con el frío? No, mira, no me gusta mucho, pero le trato de poner la mejor onda, ¿viste? Para no sufrir, porque si no, ¿para qué sufrir? Pues es que hoy tomaba recién en cuenta que faltan seis días para el invierno. O sea, estamos ahí al pie y queremos que en invierno haga calor, cuando hace mucho calor queremos que haga frío, pero bueno, hay que adaptarse y seguir la vida y ponerle buena cara. Totalmente, así que en eso estoy yo también. Ahora, ¿cómo hacemos con estos días fríos para no comer tanto, que estamos encerrados, que no salimos? La verdad que sí, porque nuestro cuerpo lo que está buscando es el calor, justamente. Pero hay que hacer una diferencia porque que nuestro cuerpo busque el calor no significa que hay que comer comidas muy calóricas, sino más bien comidas que nos den calor, pero que la parte calórica que aportamos al cuerpo sea la normal, la de siempre, aportando verduras, quizás de otras formas, porque claro, ¿viste? Vamos a lo más calórico y las verduras pueden estar en una sopa, en un estofado, en un lucro, ¿por qué no? Si el lucro, si lo hacemos de la forma más saludable, sin incorporar tantas cosas, es algo bastante sano. Todas esas grasitas, ¿viste? Claro, claro, no nos vamos a los extremos, pero bueno, de esa forma. Pero ¿por qué en invierno cuando te sirven ese tipo de comida que son, sabemos que son calóricas por naturaleza, que son por ahí pesadas, nunca nos comemos un plato? Y no, porque también no estamos acostumbrados a comerlo siempre, es como ocasionar. Entonces cuando está, queremos, viste, comer hasta saciarnos y hasta más, porque sabemos que quizás de acá un menos lo vamos a volver a comer. Entonces eso está bueno también tener control, ¿no? Con lo que comemos y las porciones sobre todo. Comemos una porción y la otra la frisamos para cuando dentro de un mes que queremos comer. Claro, esa es muy buena idea, esa es muy buena idea. Te veo con muchas revistas diarias ahí en las piernas, ¿qué tenemos? ¿Qué trajiste? ¿Qué trajiste, Laurita? Hace tantos marcos que vos no ves una revista. La verdad que hace bastante, te digo, más que la digital. Claro. Y me pasó una cosa en la revista y esto, ¿viste? Cuando ya estás incorporado con las redes sociales, el teléfono, las tablets y todo eso, hice en la foto esto, pero era una revista de papel y dije, ay no, estoy pasado, dije yo. Bueno, también el público, ¿no? Hace cuánto que por ahí que no ojean una revista. Estamos volviéndonos un poquito hacia otro momento, ¿no? De que la revista era un boom. Imagínate ahí estaba toda la información en el momento de quizás la moda o también información respecto a la salud y muchos otros aspectos. Y también las producciones fotográficas que hacían para cada tapa, para cada artículo, porque cada cosa que ponían en una revista estaba todo cuidado y tenía que ver con un tema, una temática que llevaba a que hasta las fotos tenían que ver con el tema. Un trabajo ejemplar, espectacular, de mucho trabajo. Pero bueno, yo específicamente desde mi lugar, desde mi rol, hoy te traje como para volvernos a esa época donde se usaba mucho la revista. Recordando. Claro. La columna de Laurita iba a ser recordando. Éxito. Claro, algo así. Bueno, pero ¿a dónde quería enfocarme yo? Más allá de que las revistas en su entonces y en su momento nos daban conocimientos respecto a qué hacer con nuestra alimentación, cómo manejarlo. Quizás también era una época donde la población no asistía a un profesional de la nutrición y estos eran los medios en donde era el boom y el bombardeo de mucha información. Pero bueno, ese bombardeo de información, qué tan cierto era y qué eran los mitos, las verdades. Entonces la gente quedaba con mucha, en vez de información, desinformación. Porque también las revistas en ese entonces era un medio para utilizar esto de la figura ideal, el cuerpo perfecto. Si seguís estos patrones de alimentaciones, entonces vos vas a tener lo que siempre soñaste. O sea, era como muy lo ideal, ¿no? Y bueno, a ver, eso pasaba cuando usábamos las revistas, pero... Ahí está, belleza, solo un cuerpo perfecto. Sí, no. ¿Cómo te metían? Y mirá qué grande que salía en la tapa, porque ocupaba una porción de un cuerpo de lo que era. Totalmente, y esto de siempre una imagen corporal. Es decir, una imagen, en este caso podemos ver a una mujer, también puede ser un hombre, pero siempre con la imagen de un cuerpo delgado, con un cuerpo que por ahí, si vos te ves al espejo, quizás no te identificás con ese cuerpo. Y vos decís, bueno, yo quiero llegar a eso, era el bombardeo constante a la mente. Y mirá los títulos de la dieta del fuego, la dieta de la papa, la dieta de la sopa, o sea, eran todas dietas que prometían ser milagrosas. Y está bien, yo hoy traje esto de las revistas, pero también quiero decir que esto sigue pasando. Solamente que, claro, la dieta de la papa, pero ¿qué pasa? El medio por el cual esta información sigue ya no son las revistas, son quizás las redes sociales y otros medios en donde todavía esto está instalado. Entonces, porque hoy quería traer este tema para decirle a la población que todo aquello que nos promete ser milagroso, que en poco tiempo vos vas a lograr lo que siempre soñaste, lo que siempre estuviste pensando para tu cuerpo, no es el camino correcto. Hay un trabajo profesional, un trabajo nutricional que tenés que hacer como persona, acompañado siempre de un profesional. Justamente vos verás que si hoy preguntamos a la población, bueno, ¿cuántas dietas hiciste? Yo misma me pongo en el ejemplo de decir, en mi búsqueda de buscar algo que para mí me habían metido en la cabeza, hice de todo, hacía la dieta de la luna, las restricciones, viste, una restricción por completo y van a decir, ¿y qué resultado tuve? Y el resultado lamentablemente no era bueno, no era positivo. Quizás muchos también transitaban con un efecto rebote, lo que se conoce como el bajar de peso, pero en menos de un mes volver a subir y quizás más. Entonces, todas estas dietas que hoy también existen y que se las conoce como dieta de moda, más que un impacto positivo generan un impacto negativo y sobre la salud de la persona. ¿No? Que eso no lo tienen en cuenta mucha gente, porque todos leemos, leemos las dietas, te dicen lo que tenés que comer, en qué tiempo, los horarios, la cantidad de calorías, pero nunca te dicen que, o podés acompañar la actividad física, podés hacer otras cosas que vayan acompañando esa quema calórica que tenés de más. Exactamente. Y justamente tocaste ahí una palabra de las calorías. En tiempos, digamos, pasados, se podía ver mucho cómo se hacía la contabilidad de las calorías. Esta papa tiene tantas calorías, este fideo tiene tantas, todo era calórico. Y claro, viste, la gente se traumaba en decir, no, esto no puedo comer porque tiene tantas calorías. Y en realidad, lo que tenemos que entender es la calidad del alimento. Más allá de las calorías que nos aporte, es, bueno, ok, tiene estas calorías, pero qué nutrientes me está dando, son buenos, son malos, son calorías nada más. Bueno, eso también es importante porque justamente para ir abandonando estas dietas de moda, hay que entender que nosotros nos tenemos que nutrir. Y estas dietas de moda nos restringen los nutrientes, es decir, no comas esto, no comas esto, no comas esto. Entonces, empezás a tener una restricción de tal manera que te faltan nutrientes. Y vos sin nutrientes no podés vivir bien, tu cuerpo se enferma, tenés problemas de la salud a corto o a largo plazo. O sea, nuestro cuerpo los nutrientes los necesita. Solamente que tenemos que saber cuál es, en qué cantidad, cómo variar nuestra alimentación. Y eso le aclaro a todo el mundo que con una dieta de moda no se puede. ¿Y sabes por qué también no se puede? Porque no se puede sostener. Vos vas a hacer una dieta y la vas a hacer un mes. No es algo que sostenés toda tu vida a largo plazo, es algo que dura muy poco tiempo. Y por lo tanto, si dura poco tiempo, no hay buenos resultados. No se generan los cambios metabólicos positivos que tienen que suceder. Y entonces, si no lo podés sostener a largo plazo, es seguro un fracaso. Y en este fracaso pasa mucho, yo lo veo en pacientes, en la población misma, que después dicen, che, pero mira, me siento fracasada y tenés culpa, porque pensás que sos vos el problema. Vos no sos el problema, el problema son estas dietas que nos engañaron, que eran milagrosas. Que aparte, no todas las dietas son para todo el mundo. Por supuesto, ¿no? Cada cuerpo tiene su metabolismo, cada cuerpo trabaja de diferente forma. Hay gente que ya nace flaca por naturaleza, entonces solamente tienen que alimentarse. Hay otros que se alimentan de más, entienden. Cada uno tiene, es único, como dicen. Sí, totalmente. Por eso, en las leyes que se conocen de las leyes de la alimentación, hablamos de que tiene que ser un plan individualizado. O sea, lo que yo te puedo indicar a vos, no le voy a indicar a un paciente de 70, 80 años. Y hoy por hoy vemos a adolescentes de 16 años ya que se están preocupando por su salud, por su cuerpo, empiezan a identificarse, quizás a compararse también muchas veces. Y lo que hizo una persona de 30 años, bueno, yo también porque me lo dijo el entrenador, porque me lo dijeron los vecinos, y voy a hacer lo mismo. Y no es así. Cada uno tiene sus necesidades nutricionales y cada uno necesita también conocer su cuerpo. Y eso siempre lo remarco, porque si no nos conocemos, ¿qué nos hace bien? ¿Qué nos hace mal? ¿Y cómo vamos a ir entonces encaminándonos a tener un buen estado nutricional, una buena selección de alimento, entre otras cuestiones? Y esto es más fácil, en lugar de comprar revistas para leer las dietas, o ir a la consulta del nutricionista y decir, bueno, mira, yo me alimento, me imagino que será así, vos preguntarás cómo te alimentás y ahí aparecen todas las... Por supuesto, así que... Los malos hábitos que tenemos. Exacto, así mismo, la indicación es que puedan visitar a un nutricionista. De hecho, yo a esto voy a dejar de lado por completo, y me encantaría que la gente también empiece a dejar de lado todo ese bombardeo de desinformación, porque no es información, es desinformación, los confunde, genera también expectativas que no son reales. En cambio, en un consultorio nutricional con un profesional, vos vas a tratar de planificar esos objetivos que sean reales, que no atenten contra la salud, porque eso es también lo primordial. A ver, ¿qué objetivos tenés? Sí, me gustaría bajar de peso, me gustaría cuidar mi salud, pero esto de cuidar la salud siempre está casi a último plano, y eso debe ser algo principal. Lo primero. Exactamente, lo primero en lo que debemos pensar. Así que también esto, ¿no?, de las redes sociales, porque hoy ya las revistas, sin embargo, han estado en su momento muy en el boom, pero también las redes sociales es el problema hoy. Entonces, no guiarnos por lo que dice la red social, y si es algo que la red social me está dando a conocer, que sea un profesional. Los profesionales hoy también usan esos medios y está buenísimo. Pero entonces confirmar, a ver, esta persona es profesional, tiene un título habilitante, estudió o no, solo habla de su experiencia, esas diferencias es muy importante, porque claramente hoy también está muy en euge lo que es el trastorno alimentario y la conducta. O sea, las conductas de las personas se han ido modificando de forma negativa, porque ya ves chicos que tienen algunos trastornos, esto de los atracones. Me restrinjo toda una semana de lunes a viernes, y el sábado y el domingo, viste, comemos todo, y es un atracón. Estaba leyendo que Argentina ocupa el segundo puesto en materia de trastornos alimentarios. Exacto, hace poquito estábamos hablando de poder fomentar esto de cuidar a las personas que tienen este trastorno y también evitarlo. Y eso fue una estadística muy impactante, porque estamos en el segundo lugar. A nivel mundial estamos hablando, ¿no? Exactamente. A nivel mundial, Argentina es el segundo país con más trastornos de la conducta alimentaria. ¿Y por qué te crees que esto también pasa? No solamente porque, bueno, yo ya nací así y tengo una predisposición. No, el impacto más importante es el factor ambiental, el factor social. ¿Cómo nos están bombardeando con que tenemos que tener una figura ideal? Que si no soy como me muestran en la tele o en las redes sociales, entonces no estoy bien, entonces no estoy saludable. Y eso es todo lo contrario. Un cuerpo delgado no significa un cuerpo sano, por ejemplo. Entonces, todas estas cosas a mí me parecen importantes que la población empiece a entender que la salud mental con la salud nutricional también van de la mano y que el bombardeo, lamentablemente, que hoy estamos recibiendo está atacando nuestra salud emocional. A veces están mandando mensajes a través de nuestro WhatsApp y dicen, ¿qué opina de la dieta ayuno intermitente? Que tanto se habla o tantas personas lo están haciendo ahora. Bien, muy importante esa pregunta. ¿Viste cómo hablábamos? Siempre hay dietas de moda. O sea, es algo del momento. Ahora, el ayuno intermitente tiene estudios científicos de que resulta en alguna población que ha sido estudiada. Y el ayuno justamente es restringir horas, es decir, no consumir nada en cierto momento y después hacer una incorporación de alimentos. Hay muchos colegas, muchos profesionales que lo utilizan. Yo no estoy en contra en absoluto, pero sí es muy importante remarcar. Si vos querés hacer un ayuno intermitente, no podés guiarte de revistas, redes sociales. Y tenés que ir a un profesional y decir, a ver, yo quiero hacer ayuno intermitente, pero ¿por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Lo necesitas? ¿Es necesario para vos, para tu cuerpo, para tu salud? Hacerte muchas preguntas antes de llegar a un ayuno intermitente. El ayuno intermitente lo que busca es que nuestra energía que está de forma de reserva sea usada, entonces vamos perdiendo peso. O sea, es uno de los objetivos principales. Pero quizás no es el camino más saludable que yo le daría a un paciente. Quizás voy por otro tipo de tratamiento. Por eso les digo, siempre que quieran iniciar un tipo de dieta o un tipo de tratamiento con el profesional al lado y de la mano para que juntos evalúen si es necesario o no es necesario. No le puedo dar un ayuno intermitente a un niño quizás de 14 años o un paciente que cursa con diabetes o que hay patologías de por medio. Con todo eso hay que tener mucho cuidado. Bien, y acá dice Cecilia, te pregunta ¿dónde atiende la nutricionista? Hola Cecilia, bueno, estoy atendiendo en Chacabuco y Junín, justo en esa esquina está el centro nutritiva. Los espero, estoy lunes, miércoles y viernes. Así que me pueden buscar ahí. Bueno, más claro es Chelenagua, ya lo dijo Laura. Si querés comenzar una dieta o un ayuno intermitente tenés que hacerte un plan nutricional y hablando con los profesionales que realmente saben y han estudiado para eso. Así que bueno, ahí estamos. Te vamos a ir a visitar, Laurita. Sí, los espero. Necesitamos un plan nutricional así grande. Claro, ir por ese camino que es el camino correcto para tu salud nutricional. Ahí está, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes como siempre. Gracias.